Qué rico estar echado viendo películas, pero mira, más rico de estar echado chanchando, ¿cierto? Qué rico, esto le puede animar mucho a Labo. Tripa, vacía, poca alegría. Eso decíamos con Armando en el taller de cocina. Oye, anda a lavarte las manos primero, partiste. Al tiro. Pero es partida, la mejor parte. No, pero, ay, mi amor, esta película no tiene mejor parte. Ya, a lavarse las manitos. Ya, pues. Espérame, abu. Oye, ¿me traes de vuelta mi vasito de jugo que lo dejé aquí ya? Ya. ¿Ya? Yo sé que yo no, no, no me puedo imaginar lo que estás sufriendo. Pero, si hay algo que he aprendido de ti en todos estos años es que yo no conozco una mujer más fuerte y valiente que tú, Malú. ¿Por qué me dices esto? Porque te conozco. Y porque sé que, a ver, a pesar de que no hemos sacado los ojos, yo sé. La mujer que tú eres, tú no te dejas abatir por la vida. No te ofendas, Octavia, pero tú no me conoces. ¿Cómo no te voy a conocer? Años de años de años. Y todo lo que me ha hablado en la vida, Alonso, de ti. Yo sé perfectamente que cuando falleció tu marido tú quedaste en el suelo. Pero te pusiste de pie porque tenías una razón. Razón con nombre y apellido. Alonso Valdez. Y él cada vez que se acuerda de esto es como que, no sé, se llena de orgullo y admiración por ti. No sé, no sé por qué me estás diciendo todo esto. Porque te tienes que volver a poner de pie. Porque tienes muchas razones. Alonso, que te ama, oye, y te necesita mucho. Tu nieto, ahí crea un pollo regalón. Que adora a su abu. También te necesita. Y yo, yo sé que no soy santo de tu devoción. Pero yo te quiero mucho. Eres lo más parecido a una figura materna que tengo. Y lo más importante, la razón más importante, eres tú. Tienes que volver a ser fuerte y valiente. Porque te queda mucha vida por delante, Malú. No es tan fácil, Octavia. Hay... Hay penas, hay... Hay dolores que... No sé. Que te paralizan. Que... No es tan fácil salir de ellos así de la noche a la mañana. Sí sé. Sí sé. Y hay que confiar en el proceso. Cualquier cosa que necesites, de verdad, estoy aquí. ¿Ya? Cuenta conmigo, en serio. Gracias. Listo, ya traje el jugo, mamá. ¿Podemos seguir viendo la película? Ya. Instálate. Oye, ¿sabes qué? Estábamos hablando con Lau recién. Y yo también me voy a instalar a ver la película. Pero las dos nos pusimos de acuerdo y no queríamos seguir viendo eso. Pero estaba recién partiendo. Pero, ¿qué? Oye, regalón. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Yo creo que diez. Ya sabemos de memoria. ¿O no? Igual, sí. Y mira, yo supe que no va a haber segunda parte. Te tengo que cambiar. Vamos. Bueno, pero una buena, po. No hay película mamona. Oye. Ya, mira. Aquí tienen... A ver. Uno para cada uno. Oye, qué maravilla. Oye, esto es demasiado rico. Sí. ¿Este es tu helado favorito? Sí. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!